Buenas noches queridos amigos y amigas sean bienvenidos a nuestra oración de la noche en este lunes santo donde nos ponemos ante la presencia de Jesús queremos de manera especial hoy rezar por la salud de doña Rosemary Rúa oramos por su recuperación por Claudia en Capié por Jaron García por toda su familia oro también por todos los que sufren en su cuerpo y en su alma y están atravesando momentos difíciles oramos por los que no encuentran trabajo por todos nuestros familiares amigos seres queridos Dios mío ven en mi auxilio Señor date prisa en socorrerme los gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén hermanos llegados al final de esta jornada que Dios nos ha concedido reconozcamos humildemente nuestros pecados digamos todos yo confieso ante Dios todo poderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho por mi culpa 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 por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre virgen a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor oramos por Angélica Alvarado por toda su familia por Carlos García por toda su familia ven Espíritu divina ven Espíritu divino manda tu luz desde el cielo padre amoroso del pobre don en tus dones espléndido luz que penetra las almas fuente del mayor consuelo ven dulce huésped del alma descansa de nuestro esfuerzo tregua en el duro trabajo brisa en las horas de fuego gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos entra hasta el fondo del alma divina luz y enriquecemos mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento riega la tierra en sequía sana el corazón enfermo lava las manchas infunde calor de vida en el hielo doma al espíritu indómito guía al que tuerce el sendero reparte tus siete dones según la fe de tus siervos por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno amén les invito a que podamos orar por la salud de jaro garcía claudia encapié por leonel ortiz por doña rosmery rúa por glorianza y familia por alicia quispe luce díaz castillo por todos los que buscan y piden oración hacemos oración con el salmo 85 que es la oración del pobre en las dificultades también rezamos por norma vilca por todos ustedes sean bienvenidos tú señor eres clemente y rico en misericordia inclina tu hijo señor escúchame que soy un pobre desamparado protege mi vida que soy un fiel tuyo salva tu siervo que confía en ti tú eres mi dios piedad de mi señor que a ti te estoy llamando todo el día alegra el alma de tu siervo pues levanto mi alma hacia ti porque tú señor eres bueno y clemente rico en misericordia con los que te invoca señor escucha mi oración atiende la voz de mi súplica en el día del peligro te llamo y tú me escuchas no tienes igual entre los dioses señor ni hay obras como las tuyas todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia señor bendecirán tu nombre grande eres tú y haces maravillas tú eres el único dios enséñame señor tu camino para que siga tu verdad mantén mi corazón entero en el temor de tu nombre te alabaré de todo corazón dios mío daré gloria a tu nombre por siempre por tu gran piedad para conmigo porque me salvaste del abismo profundo dios mío unos soberbios se levantan contra mí una banda de insolentes atenta contra mi vida sin tenerte en cuenta a ti pero tú señor dios clemente y misericordioso lento a la cólera rico en piedad y leal mírame ten compasión de mí da fuerza a tu siervo salva al hijo de tu esclavo dame una señal propicia que la vean mis adversarios y se avergüencen porque tú señor me ayudas y consuelas gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén tú señor eres clemente y rico en misericordia oramos también por marisol córdoba por lili ñañez por todos los que piden oración rezamos también por las intenciones de andrés muñoz y toda su familia por ángelo buitrago y toda su familia por toda su familia y sus proyectos escuchemos la palabra de dios de pablo a la iglesia tesalónica dios nos ha puesto para obtener la salvación por nuestro señor jesucristo que murió por nosotros para que velando durmiendo vivamos junto a él palabra de dios te alabamos señor bien queridos amigos y amigas en este lunes santo pedimos al señor su gracia que nos salve de nuestro orgullo nuestra soberbia nuestra desesperación hoy le decimos a jesús en su divina misericordia muchas veces no sabemos qué decirte ni qué hablarte a veces tenemos como esa necesidad de llorar a veces venimos de tantas batallas de tantas luchas nos sentimos cansados a veces tenemos el alma llena de tristezas a veces sentimos esa soledad del corazón a veces necesitamos tanto mirarte jesús sin necesidad de hablarte nos hace bien mirar nuestras miserias nuestros pecados jesús más que nunca mirarnos con amor y con misericordia tú sabes que a veces gime el peso de nuestras culpas y queremos ser libres somos almas sedientas un corazón que muere por amar concédenos señor la gracia de siempre buscarte de acercarte permítenos al igual que hoy la mujer que besó tus pies con perfume también nosotros podamos llegar a besar tus pies déjame que el llanto el llanto que a veces nos visita nos podamos desahogar en la oración haznos señor que cuando nos sintamos solos desamparados usted sea nuestra única luz tú que eres el camino la verdad y la vida te alabamos y te bendecimos oramos también por la salud de Hernán Colamar por toda su familia por Ignacio Ríos y toda su familia por todos los que piden oración a tus manos señor encomiendo mi espíritu tú el Dios leal nos librarás encomiendo mi espíritu gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sálvanos señor sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que veremos con Cristo y descansemos en paz ahora señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que veremos con Cristo y descansemos en paz oremos hagamos oración los unos por los otros concede señor a nuestros cuerpos fatigados el descanso necesario y haz que la simiente del reino con que nuestro trabajo hemos sembrado hoy crezca y germine para la cosecha de la vida eterna por nuestro señor Jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos amén que el señor todopoderoso desconcea una noche tranquila y una santa muerte en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén nos consagramos nos consagramos a María Santísima nuestra señora digámosle Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén ángel de la guarda mi dulce compañía no me desampares ni de noche ni de día hasta que nos pongas en paz y alegría con todos los santos Jesús José y María amén que el señor les bendiga les acompañe y les fortalezca en todo momento amén Dios los bendiga recuerden que el padre Andrés los quiere mucho y siempre agradezco con oraciones todo su cariño sus correcciones sus consejos su apoyo incondicional bendiciones para todos